La candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, anunció que durante su gobierno impulsará millones de créditos para jóvenes que tengan ganas de emprender un negocio. En el encuentro juvenil en Veracruz, la ingeniera explicó que cree en el valor de la prosperidad, por eso construirá una agencia que impulse a los emprendedores de micro y pequeñas empresas. Vamos a tener una agencia, una agencia para impulsar a los emprendedores, a las micros y pequeñas empresas, crédito a los jóvenes que quieran emprender un negocio. Con Pepe Yunes vamos a trabajar para que aquí en Veracruz haya millones de créditos para aquellos que quieran iniciar un negocio. Agregó que también planear dar créditos a los jóvenes para que compren un departamento, obviamente ya que se preparen, que tengan mucha chamba, les damos su crédito para vivienda. Eso es muy importante, enfatizó. Obviamente, ya que se preparen, que tengan chamba, les damos su crédito para vivienda. Eso es muy importante. Mi pleno reconocimiento a todos los integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Por otra parte, consideró que la salud mental y el deporte son importantes para el desarrollo de las personas. Por eso, dentro de sus políticas públicas, contempla que se brinde apoyo psicológico para los jóvenes que quieran tomar terapia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!